Bueno, estamos y tenemos el lujo de estar con Alejandro Bodar de Proyecto Sur. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Y perdón, primero la señora. Disculpe que no la he atendido primero. Se llama Ornella No City, que es de la colectiva, ¿no? La agrupación La Colectiva. Bueno, Sandra, yo sé que este tema te preocupó ya desde el principio, lo comentábamos desde el viernes. Y te dejo vos que era la primera pregunta. Para recordarle primero a la gente que el viernes nos sorprendía una información. Por un lado, que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, anunciaba que iba a vetar la reglamentación sobre el aborto no punible. Y por el otro, anunciaban que el martes se iba a realizar esta intervención, este aborto por primera vez no punible en la ciudad de Buenos Aires. Nos llamó la atención a todos. No, además... Este anuncio, y como decía recién en el móvil, una de las militantes expusieron a una mujer doblemente víctima, víctima de una red de trata y de una violación. Para decirlo brevemente y darle paso a los invitados, el Código Penal permite la realización de un aborto en los casos de víctimas de violación. Este era un caso. Y la Corte Suprema, como había muchos casos en que cuando una mujer iba ante esta situación, los médicos decían, no, le tengo que pedir permiso a un juez, la Corte Suprema emitió un fallo hace unos meses diciendo que no había que tener intervención judicial en estos casos, simplemente cada distrito reglamentar cómo se realizaban en tiempo y forma, porque acá el tiempo juega para que se pueda cumplir con la ley. Pero, ¿qué fue lo que pasó? No sé cuál de los dos quiere comenzar a hablar y cómo ven esta situación. ¿Alguien lo armó? ¿Por qué se anunció? Empecemos por Ornela. Primero, corrijo un poco. No fue doblemente victimizada, fue cuatro veces victimizada. Fue víctima de la red de trata, fue víctima de violación, fue víctima de violencia de género ejercida por el jefe de gobierno de la ciudad al dar a conocer sus datos, y fue víctima de una jueza que incumple totalmente la ley, y no solo la ley, sino un fallo de la Corte Suprema. Todo esto en base a defender sus intereses y sus creencias, en vez de someterse a lo que tiene que hacer, que es el Poder Judicial, que es cumplir con la ley, con el artículo 86 del Código Penal, y además del fallo de la Corte. Todo para dilatar, para que esta mujer no pueda llegar a hacerse el aborto. Alejandro. Y yo creo que la situación es incluso más grave, porque a nosotros nos llamaron la semana pasada, trabajadores del hospital, porque se había presentado esta mujer, y las autoridades del hospital, en vez de atenderla rápidamente, empezaron a discutir que no tenían clara cuál era la legislación vigente, y por eso le dieron de alta. En ese momento, como nos llamaron, nos apersonamos en el lugar, y después de discutir fuertemente con las autoridades, mostrándole todas las leyes que hay que amparaban este caso, recién allí, ¿no es cierto?, se avino la dirección del hospital a ponerle fecha para este martes. ¿Con quién hablaron, Alejandro? Con el director del hospital. Ah, con el director del hospital. El director del hospital, vos lo veías medio reticente. No, no, nos decía él en un principio que no tenía claridad, porque como había discusiones todavía, no es cierto que podía traer algún problema para los médicos, o sea... Como si un fallo de la Corte Suprema pudiera poner... Yo lo digo esto porque es como está preparado el sistema, o sea, cae una mujer a un hospital y se la quieren sacar de encima, ¿no es cierto?, en un caso gravísimo, porque esto, como venía acompañado con el problema de la trata, tendrían que haberle dado camino a las autoridades, haber empezado a tener una política de seguridad, bueno, no hicieron nada. Durante el fin de semana, como no les bastó esto, transmitieron el nombre. O sea, algo que... A ver, lo anunciaron públicamente, ¿Qué día iba a ser? ¿Qué hora? ¿Dónde? Totalmente, poniendo en alerta a todos los grupos, cierto que ya sabemos cómo son, pero además se les dio el nombre desde el hospital, porque lo fue visitar un cura que actúa en el hospital, que es el cura Fernando, así... Y que trató de convencerla... No, claro, y fue, él, como parte del escrache, fue a la casa, con una situación tremenda, porque... Él fue a la casa como parte del... Totalmente, a darle de todo tipo de argumentos para que viniera atrás, a tal punto que una de las cosas que ella más recuerda es que le decía que todas las campanas de las iglesias iban a tocar al unísono cuando ella asesinara a su hijo, o sea, con barbaridades... ¿Ese fue el argumento? Sí, 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 totalmente. ¿Ese fue así? Sí, así, así, así. Como no, entonces, yo creo que acá, el gobierno de la ciudad que, no sé, uno puede pensar por cualquier cosa que lo hizo, pero dio a publicidad un caso que tendría que haber primero pasado y después haber dicho que se había dado cumplimiento... No es ilegal, además, es de todo. Aparte que es una víctima de trata donde se debe reservar la identidad. Han violentado completamente la ley. Pero además llega una víctima de trata a un hospital, ni siquiera entremos en el tema del aborto, ¿no la protegen también judicialmente? La jueza está actuando para impedir el aborto, pero no está nadie, yo no escuché a nadie de todos estos que fueron a impedir el aborto. Recién hoy tuvieron que darle lugar al Ministerio de Seguridad para que la proteja, porque estaba en primer lugar, estaba en una sala común, y al día de hoy volvieron a entrar los grupos de escrachadores a verla. Al hospital. Claro, al hospital porque no había seguridad, estaba en una sala común donde no había seguridad. Recién hoy, después de que tuvimos que hacer una reunión de nuevo con todo el cuerpo médico y con el director, se vinieron a ponerle mínimamente en una pieza para que esté tranquila y la seguridad privada, y recién hoy se llamó a las autoridades. Quería que diga, psicológicamente el mal está hecho. Total. No, lo destrozaron. Además de todo lo que pasó, esto que me estás contando. No, ya está. Disculpen, yo creo que es necesario que digamos el nombre de la jueza porque nosotros, ya que, nada, porque es algo terrible y que la justicia... Es Rustán de Estrada, ¿no? Sí, la doctora Miriam Rustán de Estrada, del Juzgado 206 de Familia. Y además ya había habido un juez que recibió y que rechazó la medida cautelar, es en el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, ya esta asociación provida había intentado... O sea, le hicieron a quien denunciaron. Había intentado denunciarlo ahí, le rechazaron ese pedido de medida cautelar y fueron directamente sin ser soteados, sin nada, hacia ese juzgado donde le aceptaron la medida. Ahora, Alejandro de Ornella, ustedes en el futuro van a tener que acompañar a las personas que pasen por esto, porque van a tener que acompañarlas al hospital. Si las dejan solas, les va a pasar esto. Es que imaginemos que se supone que hay una legislación... El director del hospital debe cumplir con el Código Penal, con los fallos de la Corte Suprema debe cumplir con la ley. Pero si no es que ellos lo encararon. Quiero agregar algo que a mí me confunde de nuevo más. La información indica que va a haber una conferencia de prensa de la Vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, que anunciaría la estrategia legal del Gobierno de la Ciudad para apelar el fallo de esta jueza. La verdad que sigo sin entenderlo. Porque la semana pasada fueron ellos los que anunciaron este aborto. Por eso, son marchas y contramarchas. Yo creo que Macri quiso quedar bien con Dios y con el diablo. Porque, ¿qué veía? ¿Cuál era el panorama que veía Macri? Hoy veta la ley, pero autoriza, por otro lado, un aborto. ¿No es cierto? Para quedar bien, bueno, para confundir. De hecho, hubo confusión hasta en la prensa, que no sabía si... La verdad es que sí. Si estaba diciendo que le iba a vetar o que estaba diciendo que aceptaba la ley de la legislatura. Alejandro, ¿qué hay que decir una cosa? Cuando el viernes se lo comenté a Sandra, le dije, Sandra, esto no lo entiendo. Es una cosa lota, ¿te acordás? Claro. No entiendo nada lo que está pasando acá. Lo que pasa es que este caso es tan, digamos, tan particular que hasta entra dentro del protocolo, tan restrictivo que tiene el Macrismo. Entiendo las marchas y contramarchas. Ah, incluso entra dentro del protocolo del propio Macrismo. Porque está en la semana casi 10, entonces por eso... Además, porque tiene una denuncia, digamos, de trata de personas, donde hay violación de por medio, digamos, entra dentro de todo el marco restrictivo que hay impuesto. Porque el Macrismo, para que la gente sepa, puso un protocolo que impone 12 semanas. Entre otras restricciones. Algo que el fallo de la Corte no pone. O sea, el fallo de la Corte solo plantea cuando esté en riesgo la vida de la mujer, cuando llegue un momento que un médico diga que no puede hacer... Ni el fallo de la Corte, ni un artículo que tenemos desde 1921. Claro, es de 1921, ¿no? Pero acá es donde se ve en el peso que han tenido las instituciones religiosas que han hecho que se violente completamente la ley. Sí, hace casi 100 años que estamos con este problema. Y uno, cuando creía que se empezaba a avanzar, porque es la Corte Suprema la que fija un fallo, pero no. Siguen los artilujos. Yo creo que acá es muy importante que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto, porque yo creo que pasan muchas de estas cosas, porque no hay una ley nacional. Se ha dejado a cada jurisdicción que haga lo que quiera, y la justicia se ampara en esas contradicciones para hacer lo que está haciendo. Pero este artículo del Código Penal es un código, una ley nacional. Sí, pero hace 100 años que no se cumple. ¿Pero vos crees que se necesita una ley nueva sobre este caso? Yo creo que se necesita una ley nacional que falle sobre que lo que hizo la Corte lo transforme en ley para que no haya nadie, en ninguna jurisdicción, que pueda discutir si el protocolo de Macri, si la ley de la legislatura, si la justicia. El código en el tema de aborto no punible es más que claro, digamos. La cuestión es si hay voluntad política o no de acompañar este cumplimiento de la ley. Pero acá hay que eliminar la voluntad política, tiene que ser la ley. Es que precisamente no se puede dejar en la voluntad política, no hay voluntad política. Pero más allá de la voluntad política, yo quiero hacer énfasis en la actuación del Poder Judicial, que es el que está tentando más contra la democracia, porque nosotros tenemos a alguien como Macri que va a vetar un protocolo de aborto no punible que está diciendo que en este caso lo permitiría, ya sea por una estrategia o no, saquémosle las intenciones, dejemos las intenciones de lado. Tenemos a una jueza que está haciendo caso omiso a la ley, no está cumpliendo con su deber. Y así como hay una, hay muchas y muchos jueces. ¿Hay algún resquicio en la ley como para que esta jueza pueda ampararse en eso? ¿Hay un resquicio? No hay resquicio, lo que pasa es que vos, como en muchos casos, vos metes una medida cautelar y ganás tiempo, pero en el caso del aborto, ganar tiempo significa no poder realizarlo. No poder hacerlo ahí. Pero porque está día de que entran las prohibiciones del protocolo de la ciudad. Claro. Que eso es lo que se quiere llegar. Pero yo insisto en esto, yo creo que una ley nacional sería muy importante. Lamentablemente, así como en la ciudad, Macri, porque Macri violentó dos cosas, el fallo de la corte y ahora está vetando una ley que tuvo amplio consenso de la legislatura. ¿Y por qué no violentaría una ley nacional? ¿Cómo? ¿Por qué no violentaría una ley nacional? Porque creo que ahí en ese caso ya no dependería de Macri. No dependería de él. Porque no puede ir a violentar... Pero en el caso del traspaso del susto hay una ley nacional y no se cumple. Sí, pero ahí se puede discutir. Sí, pero yo creo que en este caso hay que dar la mayor garantía. Y después, por supuesto, es la lucha la que va a determinar porque siempre va a haber alguien reaccionario que quiere evitar que en este caso, que en el siglo XXI, la mujer pueda decidir en un caso muy particular. Yo creo que te digo una cosa, una ley nacional de esa característica, yo creo que se aprueba por amplia mayoría. Hoy. Hoy. No sé dentro de unos años. Hoy sí. Hay provincias que ya tienen los protocolos de aborto no punibles que están de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, que es estar de acuerdo al Código Penal. Pero de 10, 4 nada más están de acuerdo. ¿Entonces? ¿Cuáles? Ojo, de 10, solo en 4 lugares se aproxima el fallo de la Corte. Sí, señor. En el resto de los lugares es muy parecido al caso de la ciudad. Son protocolos que ponen más requisitos de los que había antes. Ornela, en las provincias del norte, donde la fuerza de la religión católica es muy fuerte, allí no va. Hemos tenido aparte de declaración. Igual están dando cursos a las acciones de amparo. Igual están dando cursos a las acciones de amparo, como en Mendoza, por ejemplo, por parte de organizaciones de mujeres. Recursos de amparo que han presentado por esos protocolos que van en contra del Código Penal, más allá del fallo de la Corte Suprema. Entonces tiene razón, Alejandro, que tendríamos que... Para esas provincias tenemos que tener una ley nacional. Si no, va a primar en los curantinos. A ver, yo, más allá de todo lo que sea para avanzar en el cumplimiento de los derechos de las mujeres, va a ser totalmente bienvenido y nosotros vamos a luchar para eso. Ahora, más allá de eso, tenemos la ley, la ley nacional, que es el Código Penal argentino de 1921 y hay una jueza que está incumpliendo esa ley. Me parece que eso también tenemos que... Pero es que la vienen incumpliendo. Y la vienen incumpliendo los jueces. Nosotros tenemos que hacer énfasis en eso, más allá del poder político, que estamos de acuerdo de que hay que hacer las denuncias correspondientes, porque lo que hizo Macri es ejercer violencia de género contra esa mujer. Pero no podemos dejar de evaluar la actuación del Poder Judicial en materia de los derechos hacia las mujeres. Pues no es solo en este caso, sino son en los casos de violencia de género, cuando en los femicidios atenúan las penas por emoción violenta. Me parece que tenemos que ver la parte del Poder Judicial que está siendo retrógrada con el avance de derechos que venimos teniendo desde el 2003 a esta parte. Y que sea una mujer no es peor. Porque hubo un cambio ahora de juez, en estos minutos. Yo digo para que ustedes lo tengan, porque esta jueza, que estaba en feria, o sea, no era su juzgado, yo creo que lo fueron a buscar, ahora se retiró. Y ahora se sorteó y está en el Civil 56 a cargo del juez Miguel Ricardo Giraldez. Que yo llamo a este juez a que no demore más la causa, porque mañana mismo tendría que estar fallando contra el amparo que se dijo para que el proceso siga, porque si no, se la sigue victimizando esta mujer. Hay que entender la situación. Yo he estado en dos o tres oportunidades con ella, y tiene una situación de inseguridad tremenda, tremenda, porque, entre otras cosas, se ha violentado a tal forma su intimidad que ella no quería ventilar sus cosas con su familia. No es solo el problema de la seguridad, sino que quería... No quería ventilarlo con su propia familia. Total, quería ser ella tranquila. Entraron al lugar donde estaba internada... Totalmente. Y fueron a su casa, a una casa que no era donde estaba, porque se había ido de la casa de ella, precisamente por miedo, a otra casa y fueron allí. Yo creo que acá el gobierno tiene que darle garantías totales, y la justicia se tiene que comprometer a cumplir con los fallos de la propia justicia en el grado supremo, que es la Corte Suprema. Y además la Reserva. Y yo vuelvo a insistirle al gobierno nacional, que ayude con una ley nacional para que no pase, que en algunas determinadas jurisdicciones se siga haciendo cualquier cosa menos respetar los derechos de la mujer, porque es un derecho humano fundamental. Hay que respetar el derecho a la mujer en estos casos brutales a poder decidir. ¿Eligieron a la jueza que dictó esta cautelar a dedo? La eligieron, sí. Por eso hay que investigar, porque hay que ir hasta las últimas consecuencias. No pasó por los procedimientos tradicionales. No pasó por el sorteo que... Al revés, cuando fueron, a la primera que le tocó les dio mal, por eso terminaron yendo a buscar una amiga. Fueron a un fuero, y diferente que es la ciudad de Buenos Aires, le rechazaron y fueron al fuero nacional, donde sabían claramente hacia dónde apuntaban. Ahora esperamos que este juez, por favor, retroceda con la medida cautelar dictada por esta jueza. Y no que se tome un mes, porque, ¿no es cierto? Porque el tiempo... Porque estaría fallando, con el tiempo estaría fallando contra la justicia. Tenemos una mujer totalmente desprotegida, por parte de todos lados, salvo de las organizaciones sociales, está totalmente desprotegida. Y está había mucha gente ahí en la puerta. Sí, pero necesitamos que el Estado, en sus tres poderes, también se... Bueno, Ornella y Alejandro, le agradezco que hayan estado con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Señor director, todo suyo. Gracias. Gracias.